bienvenidos amigos y amigas a otra hora del gurú aquí en finanzas con humor qué bonito privilegio que le agradecemos siempre a dios el todopoderoso poder compartir con profesionales y amigos que admiro y respeto como esta querida sara despradel gracias venida y pausto mata hermano gracias al señor estamos felices porque esta plataforma de la cual formamos parte arrasó con los soberanos así que bueno los premios del arte más importantes de nuestro país fueron un baluarte se puede decir de lo que esta plataforma le está mostrando al pueblo dominicano y el pueblo nos ha valorado y también la academia lo ha hecho así que les agradecemos nueva vez tanto cariño tanto apoyo a ustedes amigos a ustedes amigas y por supuesto a croarte a la cervecería también le agradecemos que hayan reconocido lo que ya el pueblo está reconociendo eso tiene su mérito esto no es radio el programa donde participo a joni estrella ariel santana martínez brito tolentino gaby el cuarto bate todo el equipo técnico producción los habitudes e invitados todo ese premio es de ustedes gracias por el reconocimiento que bonito andar un soberano nunca lo había vivido fausto yo sé que para ti ya eso es algo normal yo he tenido la oportunidad de inclusive presentar los premios tanto en tarima como también en la alfombra y he tenido la oportunidad de ir y ganarme ese ese premio que no es para uno sino para los hijos que cuando te ves a esta tuya por ahí que los hijos la ven la agarran se tienen fotografía con eso uno no lo siente como de uno no siente que común como decirle al futuro tu seo yo lo hice bien me dediqué a esta carrera y la gente aunque claro está hay personas que nunca se han ganado un soberano pero eso no quiere decir que no hizo su trabajo porque porque el que no gana no fue porque lo hizo más sino fue que que no lo escogieron mira ariel santana debió estar eso es así debió estar ahí que no puede sentirse mal porque él él ha hecho su trabajo para estar ahí y ganarse uno así es y sin embargo se lo han dado a otros que no han hecho ese ese mismo trabajo y la gente lo bonito es que la gente lo reconoce y qué bonito también lo que hizo carlos sánchez y que él mismo con sus palabras le dio a ariel algo que el mismo ariel dice vale más que la estatuilla claro que sí y esa muestra de respeto es así dejé para último muy a propósito lo hice a nuestra estrella nuestra querida joni estrella parte de esto no es radio pero que también en base al trabajo que ella está realizando en el teatro y en el cine ganó dos estatuillas o sea que otra gran ganadora es nuestra amiga y miembro de este programa joni estrella tres estatuillas una por la mujer puerca otra por damas de acero mariposas de acero gracias y la tercera por esto no es radio esa la compartimos sí felicidad pero nada amiga hermosa te quiero un paquetón y te felicito porque lo mereces lo merece de si alguien lo merece y vienen más dios mediante señores miren les tenemos un tema muy 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 importante lo dejé casi a sorpresa para zara y para fausto porque sé que se van a identificar de inmediato y vamos a poder todos hacer aportes que nos que nos edifiquen a quienes estamos acá ya que nos están viendo esta mañana estaba leyendo viendo en google algunas informaciones y me topo con una noticia de argentina de que el 65 por ciento de los jóvenes argentinos quieren emigrar de su país wow quieren irse del país de inmediato este es un tema que yo he tratado en república dominicana y lo he trabajado en diversos ámbitos de inmediato pienso en república dominicana y digo ven acá hace un año yo estuve trabajando este tema con una fundación yo me referido al asunto como está eso ahora y busqué los datos y escuchen lo que encontré señores es espantoso un informe de la universidad católica de santo domingo muestra que el 60 por ciento de los jóvenes dominicanos se quieren largar del país wow usé una palabra fea verdad si se quieren ir huyendo con jota de la república dominicana y esto debe llamar a reflexión y por eso traigo el tema para que lo analicemos a nivel económico en dos vertientes la primera entender el problema porque suceden las cosas es el campo del estudio económico que a mí más me apasiona porque si no entendemos la raíz de los problemas no tendremos ni siquiera la idea de cómo empezar a solucionarlos entonces vamos a empezar el por qué estudios recientes muestran que seis de cada diez jóvenes se quieren ir de la república dominicana y la segunda parte de esta conversación será dar alternativas hacer un aporte empezamos y por favor cuando quieran me interrumpen y yo quiero complementar eso justamente hoy temprano me enviaron una noticia de que la generación zeta hoy salió publicado es la generación que está más endeudada de toda la historia cuando justamente por el tema de viajar retirarse temprano vivir una vida sin ir midiendo las consecuencias y esa misma presión de las redes sociales de llevar un estilo de vida que quizás yo no he hecho el esfuerzo para costearlo o de querer todo más fácil entonces una cosa impacta a la otra claro porque cuando yo quizás me toma más tiempo lograr algo yo le busco la vía más rápida y a mí me da mucha pena cuando un joven por ejemplo busca un préstamo costoso donde a veces no se daña el su crédito daña el de un familiar el de un el de alguien cercano para irse y yo digo pero ese mismo dinero quizás si tú lo hubieras utilizado para una empresa para para desarrollar aquí mismo en tu país pudieras tener buenos resultados lo que pasa es que cuando tú emigras tú dejas atrás mucho del que dirán tú haces lo que sea y ahí está también un poco del porque alguien que se va de su país tiene resultado más rápido porque haciendo cosas que aquí no las hace aquí yo me pongo un yo estudié para secretaria yo solo soy secretaria sea hay mucho de que aquí me importan cosas que cuando yo me voy a mí no me importa hacer lo que sea para prosperar aquí somos clasistas sí sí aquí tenemos un ego inflado y cuando salimos hasta limpiamos baños sí esa es una de las de las razones vamos a empezar por ahí crisis de las expectativas qué ha pasado a ver cuando hablamos de la generación zeta me ayudan si me equivoco pero me imagino que si no recuerda si no me falla la memoria estamos hablando de los que nacieron después del 2001 aproximadamente exacto y los milenials es hasta los milenials somos yo pertenezco a esa generación los que venimos desde mil novecientos ochenta y cinco hasta el 82 están atrás bueno no son tan viejos así pero yo soy tatera milenials papá de milenials papá de milenials pero exacto los que nacimos en los 80 los que nacimos en los 90 somos milenials qué sucede con con la zeta y parte de los milenials también la crisis de las expectativas viene dada con la revolución de las tecnologías que pasaba antes hace 60 70 años la cultura que imperaba en occidente no era tan consumista como la de ahora y no habían tantos medios hace hace 20 por ejemplo no tiene que me fui bien me fui bien lejos para que en los padres para que la gente de avance tecnológico es inmensamente proporcional al avance no necesariamente pero abrió las puertas a que los jóvenes vieran realidades que antes no tenían ni idea y eso ha permeado lo cultural esa el asunto de ganarse las cosas rápido atajo tiene los atajos tiene mucho que ver con los modelos de éxito que se han venido construyendo en las últimas décadas el modelo de éxito de hace 30 40 años era la persona que a lo largo de su vida realizó un trabajo y se entendía y se asumía como normal y válido a nivel cultural que conseguir las cosas tomaba tiempo sí por lo tanto no era tan fácil observar a un jovencito haciendo ostentación de riquezas debido a que la manera en que se construía la riqueza era estaba más vinculada a lo que hemos hablado acá de ahorro y de inversión tradicional a lo largo de los años las tecnologías han permitido cosas nuevas y hay un podemos desarrollar por ejemplo antes esa cultura de yo me voy a preparar para ir escalando en una corporación o sea había todo un concepto si planea y por ende incluso autos deportivos quien lo tenía un señor mayor de 40 que cuando ya los y se decía mucho la crisis de los 40 porque ya de ahí en adelante era que tenía el poder adquisitivo de comprar lo que soñaba cuando joven ahora todo eso en cualquier momento yo entiendo que yo soy digno como que la vida me debe a mí y sin importar lo que yo haga yo tengo que tener el carro descapotable aunque yo tenga 20 y pico de años así y sea y se han dado casos y esto lo amplifica a través de las redes sociales de jóvenes que sí que sí lo logran y lo logran temprano en ocasiones jóvenes vinculados al arte jóvenes vinculados a la inversión de tecnologías alternativas jóvenes vinculados al deporte que eso también cambió el deporte empieza a ser negocio para los deportistas desde hace apenas unos 40 años el tenis que es un deporte que a mí me gusta mucho empieza su famosa era open en los 60 en donde se profesionaliza y luego de la profesionalización del tenis llegan los grandes contratos antes de los 60 antes de la era abierta como se dice en español era un deporte amateur eso también pasó con el fútbol en fútbol empieza a dejar dinero y ya son celebrities porque son interesantes para las marcas apostar a un futbolista a un tenista porque ya es lo que tú inspiras y con quien tú me conectas y qué pasa con eso que esos celebrities obtienen esta capacidad de difundir sus logros de manera masiva en los en las últimas décadas que genera esto volvemos a la crisis de las expectativas esto genera en países como el nuestro países en vías de desarrollo que tienen alto grado de poca institucionalidad que tienen alto grado de poca educación que tienen alto grado de criminalidad alto grado de corrupción esto genera que nuestros chicos que no ven oportunidades en el barrio que lo que tienen el barrio son otros modelos de desarrollo y de éxito digan pero ven acá si fulano de tal puede si que salió de ese callejón si fulano de tal salió de este callejón y mira lo que tiene yo tengo que tenerlo lo que el chico no ve fue el esfuerzo y el trabajo que a fulano de tal le logró obtener eso no no el chico solo ve el resultado y nos convertimos en una sociedad que en vez de buscar el proceso o el camino del desarrollo solo vemos el resultado final de un proceso que ni siquiera conocemos y ni siquiera nos tomamos el tiempo de indagar entonces esa parte de la crisis de las expectativas juega su rol otra parte si 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 yo quiere si quería abundar cuando en relación a eso cuando dijiste envía de desarrollo yo soy una persona de 50 años voy para 51 y toda mi vida he estado escuchando esa definición de envía de desarrollo yo digo pero dios me voy a morir una autopista donde no vamos a llegar nunca el desarrollo donde lo que pasa cada día más hay una brecha entre gente muy muy rica que que tiene concentrado mucho más capital que nunca pero entonces también gente muy muy pobre que entonces cada día los gobernantes son los culpables de eso el mal manejo no necesariamente es como está estructurado el mundo si hay un tema y esto rápidamente uno lo puede ver de la siguiente manera cuando uno calcula el producto interno bruto por ejemplo de un país hay muchos temas que uno puede también calcular uno de estos es la participación que tiene el trabajo y el capital dentro del crecimiento económico en las últimas décadas también la participación del capital ha ido creciendo la participación del trabajo ha ido bajando que quiere decir que los asalariados han ido recibiendo menos del pastel de la bonanza económica y los que invierten han ido recibiendo más eso no es un tema para demonizar el modelo también es entenderlo es entenderlo y trabajar para ser parte de ese grupo que invierte en capital y que se está beneficiando del crecimiento económico yo leía recientemente en uno de estos libros que uno lee a veces que parecen de autoayuda y son medios tontitos pero no son tontitos se aprende mucho el hombre más rico de babilonia por ejemplo tratado que no vence los economistas solemos subestimar ese tipo de literatura yo también lo hacía pero últimamente muy gana en pero estoy tratando de cambiar un poquito el chip y estoy leyendo y decía lo siguiente analícelo esto no es 100 por ciento así pero analice esta frase el salario es un soborno que nos pagan para renunciar a nuestros sueños guau oye puede parecer como muy de poesita pero exacto pero ahí cuando uno ve los datos el como es el que les acabo de dar sobre la producción mundial de cómo el capital va ganando espacio y el salario va perdiendo terreno uno ve que algo de real tiene la frase cita bonita entonces dicen que no están educando a nosotros para ser empleados no para ser emprendedores el modelo tradicional el modelo tradicional de educación formal no construye emprendedores pero eso ha ido cambiando las tecnologías brindan la posibilidad de que plataformas como esta haga este tipo de segmento y este tipo de trabajo claro que quería decir ahorita cuando hablabas de las expectativas que pasa yo empiezo a compararme involuntariamente con que que está haciendo el otro sí que cosas tiene aunque yo diga no todo todo está bien con mi vida me siento bien voy creando me necesidades por encima de las que yo tenía cuando yo estaba ajena a ciertas cosas y cuestionó que estoy yo haciendo mal que yo porque yo el sí yo no entonces ahí viene un tema donde quien consigue riqueza rápido que que es lo que estamos hablando sea alguien que logra obtener cosas muy rápido sin hacer el trabajo que se necesita tiene una vida muy infeliz y eso tú lo has visto fausto con gente del medio o gente que logra ser millonario pero no tiene balance en su vida entonces muchos peloteros inclusive que le dan millones y terminan en la pobreza o o cuánto no se accidentan porque tienen que venir a explotar dinero y pierden el rumbo entonces es un tema de que no importa donde estés por ejemplo yo he trabajado y he tenido la dicha de orientar a gente que se fue del país se va del país con toda la tarjeta llena créditos sobre todo prestamistas no importa la vía luego que están allá que pasa un tiempo viene un tema de legalidad de cómo yo no cuando tú no estás legal en un país si las oportunidades bonitas que vemos en las películas y en la televisión no no te llegan no claro que no cuando tú realmente no dominas el inglés en un nivel que tú te puedes tener un trabajo a la par con tu formación profesional entonces qué pasa eres víctima de gente que se aprovecha de tu estatus legal y entonces hay gente que vota más a la mil y una pasa que con empleador o una parte no pasa exactamente con el más el más desvalido legalmente que no quiere volver a su país porque si salió era buscando algo mejor y yo no quiero regresar si no es que tengo algo mejor y hay gente que tú la puedes ver que están en una ciudad que la infraestructura es muy desarrollada muy bonita pero que no tienen nevera en su comida que tienen que comer con cupones del gobierno y en una situación donde a nivel mundial el costo de la vida está cada vez más alto no garantiza o sea ese tan así ahora bien y eso es cierto escúchame tocarte a argentina que tú sabes que argentina se considera ellos mismos se consideran europa y tú sabes que ellos siempre han tenido como ese swing qué está pasando en latinoamérica que todo el mundo quiere salirse por ejemplo en venezuela ha emigrado hacia toda parte del mundo donde donde le permitan entrar con su pasaporte vienen a la república dominicana cruzan para colombia entonces los dominicanos queremos irnos para puerto rico en o coge para eeuu busco un visado cada vez que tú vas al consulado tuve la fila que dan a dos esquinas y da pena eso los haitianos quieren arrancar para acá y si no quieren arrancar para eeuu todo el mundo como que los latinoamericanos no quieren quedarse en su nación eso no es preocupante muy preocupante y justamente lo que trae este tema a esta hora del gurú de hoy fue esa noticia que leí sobre argentina y luego busqué un poco sobre república dominicana no porque yo no conociera les repito la problemática porque la he tratado durante mucho tiempo sino porque hacía tiempo que no la trataba en un medio de comunicación hay un problema de fondo hablamos de una variable que es la de las expectativas y quizá nos extendimos mucho en esa variable no crean que es la principal nos extendimos mucho porque hay mucho que aportar pero hay variables ya de orden económico estructural que la vamos a tratar ahora hay américa latina tiene eso mismito que tú decías de que cuando tú eras un niño éramos un país en vías de desarrollo cuando eras un adolescente éramos un país en vías de desarrollo cuando yo nací ya tú eres un adolescente éramos un país en vías de desarrollo yo me hice adolescente seguimos en vías de desarrollo soy adulto ya soy un hombre estudié economía hice maestría fui a estudiar fuera volví y somos un país en vías de desarrollo y creo que me moriré dios por favor no me complazca y vamos a seguir siendo un país en vías de desarrollo esa ha sido la tragedia de américa también cuántos jóvenes se preparan y entonces se van eso lo vamos a ver ahora ese otro pero miren lo que no ha pasado con amerita con américa latina china en 1970 era un país gigantesco con mucha gente mucha aldea mucha hambre y mucha pobreza eso era china guau al día de hoy 40 años después es la segunda economía más poderosa del mundo full bien y espero que hay una orientación a trabajar pregunta pasó eso con américa latina con educación también singapur no el famoso licuan yu convirtió una aldeita de pastores y de mosquitos y de tonterías de pescadores perdón llena de mosquitos y de 10.000 cositas más y la convirtió en el país más educado del mundo una potencia económica como ojalá yo algún día mis taranietos vean en república dominicana en 20 años lo logró ha pasado eso en américa latina no corea del sur hay una guerra civil que los desbastó a principios de los 50 de los escombros al día de hoy son una de las economías más avanzadas del planeta no pasó con américa latina japón destruido el 97 por ciento de su infraestructura después de la segunda guerra mundial se convirtió ya para el año de 1988 era la segunda economía del planeta señores américa latina se ha mantenido a lo largo de las décadas en grados de mediocridad de corrupción de atraso y falta de institucionalidad permanente que han creado generaciones que nacieron sin esperanza crecieron sin esperanza y se murieron sin esperanza que qué camino y escándalos de corrupción en cada paro que drenan la riqueza del país a la población por la impunidad también temas ya políticos de mayor escala como como ha pasado en el mismo bolívar simón bolívar escribió les estoy hablando de hace 170 años que en américa hispana lo único que había que hacer era irse la frustración viene desde allá hasta el día de entonces nada uno dice medio en chanza pero el asunto está en que no hemos logrado construir instituciones que garanticen niveles de bienestar que les dé la esperanza a nuestros jóvenes de que no se tienen que ir para tener mayores niveles de vida que pasa en república dominicana cuando vemos la situación de los jóvenes en nuestro país nos damos cuenta de lo siguiente el crecimiento económico de la república dominicana el año pasado fue de 4.9 por ciento pero cuando uno lo desagrega y ve el impacto que tienen los jóvenes se da cuenta que sencillamente es minúsculo si no se nota el desempleo de los jóvenes dominicanos duplica el desempleo general de la economía si la fuerza motriz de toda economía es su juventud si la juventud y también cuántos jóvenes ni son los famosos ninis en europa están inclusive para que vayan a trabajar porque europa lamentablemente tienen un tope de edad como que son gente muy adulta que productivamente quizá no sean muy favorables y están buscando gente que vaya pero es el primer mundo como le dicen otro nivel pero acá sara menciona un caso que no se nos puede pasar los famosos ninis son aquellos que ni estudian ni trabaja ese concepto es despectivo en un lenguaje políticamente correcto no se va del nieve se calcula que en república dominicana el observatorio político de la fundación global democracia y desarrollo nos arroja el dato de que 700 mil jóvenes ni estudian ni trabajan más y le interesa tampoco estudiar y más estamos si ni les interesa estamos hablando de cerca del 7 por ciento de la población y si hablamos de la juventud estamos hablando de cerca del 25 por ciento de todos nuestros jóvenes además que los jóvenes no quieren trabajar porque hay otro que hay otro tranque cuando tú terminas la universidad boom por ejemplo la educación pública que que pudiera ser mucho menos costosa es más larga o sea tú tomas más tiempo cuando tú haces los cálculos por ejemplo en una universidad privada es sumamente costoso para cuando sales al mercado laboral no es proporcional el nivel de salarios con la preparación que exigen tiempo que te tomas estudiando y el costo que implicó esa preparación entonces cuando alguien analiza bueno para yo terminar la universidad y salgo y lo que me voy a ganar me pasan años en yo recuperar eso es retador por eso que la gran mayoría de las personas que meten que meten hasta hasta 100 millones de pesos para cobrar 100 mil pesos mensuales es parte de la frustración de los jóvenes entonces hay un tema de que casi todo el mundo quiere emprender claro porque en el salario normal cuando tú analizas canasta básica 26 mil pesos y el salario mínimo no llega a 20 o sea entonces tú dices y como si eso solamente a necesidades básicas como como hace la gente entonces por eso es que acude a prestamistas porque también hay que trabajar la realidad o sea se oye muy bonito y mucha gente a veces se molesta con comentarios como cuando uno dice tú te estás dejando presionar por las redes pero para mucha gente esa es la realidad esa que yo estoy diciendo claro que lo es y mira sara hay un tema que bueno que mencionas ese dato porque yo conozco muchos casos muchos de jóvenes que estudiaron fuera les doy uno muy rápido de una amiga que conozco bastante bien estudió en la universidad de londres guau maestría estudios de posgrado sí con becas de la mesit en la universidad de londres y cuando vino que que encontró un trabajo de 22 mil pesos un trabajo de 22 mil pesos mensuales allá en la universidad en la cafetería ella ganaba 600 dólares mensuales graben libras pero bueno semanales semanal oye que locura 2400 dólares mensuales ganaba ella en la cafetería pero ahí es la parte que la gente se asusta cuánto ella pagaba de renta sí pero hoy es cuál es el problema cuando tú sacas el diferencial como quiera por mucho qué pasa somos una economía de bajos salarios eso es algo estructural que debe cambiar el aumento de la productividad de nuestros trabajadores no se ha visto recompensado con la remuneración y la inflación se ha ido tragando el poder adquisitivo los dominicanos esa es la realidad esa realidad es verdad que otras sociedades la están viviendo japón tiene una estanflación espantosa tiene casi tres décadas de esta inflación y el poder adquisitivo real del japonés se ha reducido en casi tres veces pero resulta que con todo y eso tienen calidad de vida esa es la segunda parte verdad yo solo yo solo voy por lo monetario cuando hablamos de lo institucional por ahí es que se ve ya la diferencia abismal un amigo mío conozco tantos casos pero bueno este vive en nueva york él estudiaba aquí en la uaz y trabajaba en un call center que no es de los sitios que peor paga paga muy por encima del salario el salario promedio en república dominicana el salario mínimo promedio corrijo república dominicana es 26 mil pesos vamos a decir 500 dólares vamos para que se entienda fácil sin mucha complicación el cálculo ese chico ganaba en un concert en un call center el equivalente 800 dólares verdad bien él se fue a nueva york allá estudió allá hizo posgrado el ingreso de ese muchacho para él haber logrado algo así en república dominicana o tenía que meterse a vender sustancias ilícitas o a político o a deportista o sea te lo digo con sinceridad entonces no es que yo estoy haciendo acá una campaña de que y ganan más váyanse no 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 es que tenemos que entender que el proceso que esas sociedades vivieron nosotros todavía no lo hemos realizado estamos en vías todavía tenemos 50 años en vías de desarrollo eso es un efemismo también hay que decirlo en vías de desarrollo viene porque subdesarrollado o del tercer mundo se considera peyorativo así entonces como ese término se considera peyorativo se recomienda que en vez de decir somos subdesarrollados es decir no hemos llegado al desarrollo estamos por debajo del desarrollo digno estás en vías de desarrollo es como decirle vieja una mujer eso es mentira mayor de edad a y ti te parece un país en vías de desarrollo no no verdad pero si tú le dices subdesarrollado no te pasaste te pasaste y lo estás discriminando bueno ya entienden por qué se habla de vías de desarrollo otro tema importante república dominicana la educación es el más importante en realidad claro hay otro también pero bueno la salud que pasa república dominicana sino no porque viene de la mano yo les mencioné a licuan yu y singapur cuando se habla de singapur la gente sólo piensa en que al corrupto es verdad le arrancan la cabeza discúlpenme la es verdad que si te agarran con si te agarran con chicle te meten preso si te agarran con sustancias ilícitas te condenan a muerte eso es verdad las cárceles se vaciaron porque quién se va a arriesgar verdad la corrupción con muerte todo excelente pero a mucha gente se le olvida decir que al mismo tiempo que se tomaron esas medidas de fuerza se tomó la más importante la principal la educación educación singapur tiene medido por pisa las tasas más altas de educación del mundo si no queda en primero te queda en segundo te quede en tercero pero está entre los mejores del mundo que le permitió a ello la educación o la tasa de emprendimiento que tienen hoy no hay todo el que ha ido se queda maravillado de la limpieza de la seguridad de la experiencia que se vive es muy rica entonces tuvieron las dos cosas en república dominicana no hemos tenido en democracia ni una ni la otra no no hemos tenido en democracia ni orden pero tampoco hemos tenido educación no si continuamos así fausto seguiremos siendo un país subdesarrollado hasta que vuelva a cristo entonces dios no lo quiera uno lo dice medio en chanza entonces vamos a ver hemos ido tomando muchos elementos el tiempo avanza las expectativas la revolución de las redes sociales economía de bajos salarios economía de bajo nivel de educación economía de bajo nivel institucional con mucha corrupción jóvenes tragados en la pobreza criados en la marginalidad sin calidad ni expectativa de mejor calidad de vida porque está esa parte que sara mencionó que no se nos puede quedar ok hay países desarrollados en donde el costo del nivel de vida es muy alto los salarios también lo son el diferencial aún es mayor que un país subdesarrollado pero tienen garantizada la salud sí no hay algo que no hemos dicho que tiene que ver con el tema de la sensación de que haya justicia de que tú dices yo no quiero que mis hijos estén expuestos a que pase un caso y no a fulano lo sueltan sí o que o la sensación de que todo se hace más difícil o que tiene que depender de ti aunque tú tengas un muy buen seguro médico privado cuando hoy mismo yo me hice un análisis y me dijeron tal lo sueltan y lo sueltan pero la diferencia no la diferencia que por qué el doctor me había indicado tal prueba en específico yo a las 7 de la mañana, no puedo levantar al doctor y preguntarle por qué. Pero, realmente, tú tienes un muy buen seguro, y como quiera, no tienes un respaldo en la parte de salud. Y yo soy una privilegiada que tiene un seguro privado, ¿entiendes? La salud es carísima en este país, muy caro. En esos otros países, aunque no te sobre tanto dinero, el transporte es algo opcional tú tenerlo solucionado a nivel privado, porque tú tienes un transporte público que funciona, que tú llegas limpio a tu trabajo, y que tú no tienes que salir a comprar un vehículo. Tú compra un vehículo porque tú quieras. Y lo mismo la salud. En mi barrio, tú sabes la gente que moría por una resonancia. Porque decían, ¿cómo yo voy a pagar una resonancia? Y se quedaban con el malestar. A la señora le temblaba un lado de la cara. Y tú decías, pero, doña, vaya al médico. Tú sabes lo que pidieron, una resonancia. Ya la semana. No, o las citas. O sea, ahora mismo a un hospital. Yo recuerdo alguien cercano que la cita era, un tema del corazón era en dos meses. Y yo decía, pero en dos meses ¿qué va a pasar? Bueno, el ex-presidente Danilo Medina, lamentablemente, está enfrentando un caso de cáncer de próstata. Le deseamos que Dios le ayude a recuperar su salud. Independientemente de lo que uno pueda pensar por razones políticas, lo humano es lo primero. Lo humano es lo primero y de verdad que le deseamos lo mejor. Pero nada, lo traigo a colación porque él se fue a Florida, a la Florida, a Estados Unidos, a chequearse y a tratar el tema de salud. Yo no creo que aquí no haya ni buenos médicos, ni buenos centros. Porque sí he visto que hay lo mejor. El tema es... La confianza. No, el costo. O sea, no es un tema de aquí están los mejores médicos. El tema de los médicos, no tengo datos para opinar ni a favor ni en contra. Yo lo que sí sé es que los que tienen dinero y poder cuando tienen un problema de salud se van. Por algo se van. Si tuviéramos la mejor salud del mundo no se fueron. Si los de arriba se van, los de abajo se van. Entonces, ¿qué pasa? Vamos con otro caso importante que viene con expectativas y salarios. Los voy a unir. Acorde a datos del TCS, el 65% de los trabajadores formales dominicanos ganan menos de 32 mil pesos. Ganan menos de 600 dólares. Es espantoso. Y el que gana 30... Es espantoso. Se siente parado. Y gana bien. Sí. Se gana 30. Oigan lo siguiente. El 48% de nuestros trabajadores formales ganan menos de 22 mil pesos. Perdonen. Y el gran impacto de la pandemia ha estado en la informalidad. Sí, claro. Un montón de informalidad. Porque el desempleo y la vida real de la calle no está medida en esas estadísticas. Porque esos son trabajadores formales. Informales hay fenómenos espantosos también. Entonces, están más desprotegidos de un plan a retiro, de que llegan a una edad avanzada y como no están cotizando nada, ni nadie está ahorrando a nivel personal, te dicen, me quiero retirar, no aguanto más. Pero no hay un respaldo. Oye, el tema, porque por ahí es que va. Y lo mencionaste ahorita, Sara, y qué bueno, el asunto de la calidad de vida. Uno pudiera pensar, con muchos de los datos que hemos suministrado, que son los más pobres, los únicos que se quieren ir. ¿Verdad? Claro. Los muchachos que están metidos en el barrio, que ven el punto de droga ahí, que son víctimas de la criminalidad, las niñas nuestras. Ayer hablábamos en Esto no es radio de que un 30% de nuestras niñas han sufrido violencia. En el hogar, un asunto, o sea, todas las perversiones. Pero aquí uno no puede salir a la calle. O sea, tú sales, no por inseguridad, sino ese mismo tema, uno como mujer. El tema del acoso, todas esas cosas, ¿verdad? Todo eso hace que jóvenes de clase media y clase alta también se estén yendo. Yo tengo otras varias personas que conozco, que pude hablar con ellos en Nueva York, y me llevaba a la siguiente sorpresa, esa gente que estudió en la Pucamayma, gente que estudió en Unive, que está en Canadá, conozco varios así. Bueno, el hermano de mi esposa vive en Canadá, un joven de clase media, que tenía su emprendimiento, un tipo muy formado, y se fue a Canadá. ¿Por qué? Porque ganaba poco aquí. No. Porque le estaba yendo mal. No. ¿Por qué él se fue? Escucha las cosas que le molestaban a él y otro tipo de jóvenes. la basura, el desorden del tránsito, la criminalidad, los malos servicios públicos, mala electricidad, mala agua potable. Nadie bebe agua de la llave. La corrupción. Hasta los tapones, hasta el maleducado, que cuando tú vas camino al elevado, se te entra en corte de pastelito a muchos jóvenes. Hasta eso le molesta. ¿Qué está pasando con jóvenes muy formados de nuestro país que no se han adaptado al estilo de vida? Y dicen... O el que salió a estudiar fuera no encaja. No encaja después. Y dicen, yo no tengo por qué resignarme a vivir en esta selva, así mismo te lo dicen, si yo puedo irme a tener una vida mejor en un lugar en donde se respeten las reglas. Calidad de vida. Calidad de vida, que Sara lo mencionó ahorita. Por eso lo traigo a colación acá. Esa parte es muy, muy peligrosa porque la migración es un fenómeno natural que casi siempre está vinculada a temas económicos. Pero cuando ya se vincula a temas culturales e institucionales, el asunto es muy grave. El asunto es muy grave porque es más difícil. Esa parte, abordarla, es más complicado y tarda más tiempo. Por eso quiero hacerle un llamado. Toda esta reflexión. Sí, porque según tu mensaje estamos casi cogiendo la maleta. No, porque mi mensaje muestra la realidad. Sí. Por eso empezaba con la cifra. 60%. Se quiere ir. O sea, no me lo estoy inventando yo, ni Sara, ni Fausto. Claro. Esa es la realidad. ¿Por qué los que lamentablemente en Yola, los que rescataron en Yola, se desesperan? ¿Por qué la selva del Darién? ¿Por qué la vuelta es México? Lo otro también cuando abrieron Guatemala. Oye, tuvieron que quitarnos la visa. Y en Colombia cuando fui en diciembre ya me decían que ya están tomando allá en migración medida. Porque caramba, es la realidad económico y social, amigos poderosos, amigos políticos. Neil Ferguson en su libro La Gran Decepción enseña que el fallo institucional lacera en dos medidas. No solo en robar con la corrupción los recursos que deben invertirse para mejorar la calidad de vida del pueblo, sino también que roba algo que es aún peor, la esperanza de que se puede vivir mejor. Ese fallo cultural, señores, tiene un precio más alto que hasta el fallo económico porque es más difícil de superar y hasta tarda más tiempo. El fallo de las élites el fallo de la democracia, el fallo de los políticos y de los grandes empresarios nos está legando una generación perdida. Una generación que aunque es la más estudiada en la historia de la república, no está pudiendo realizar sus sueños en su patria y por lo tanto la clase media está más cerca de los pobres, de la clase pobre que de la clase rica. En mi tiempo cuando era niño la clase media era casi rico. Ahora clase media casi pobre. Entonces los políticos tienen que construir como lo hicieron otras sociedades que mencionamos como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Singapur, como lo hizo China. Si ellos pudieron nosotros también como lo hizo Suecia para mencionar democracias occidentales. Los políticos pueden hacer planes de nación coherentes que independientemente de sus diatribas politiqueras por lo menos haya un norte en donde hay un consenso de que todos debemos coger por ahí para que este país avance. Su charlatanería, su falta de compromiso, su ambición desmedida y corrupta está hundiendo las posibilidades no ya de ustedes sino de sus hijos porque no todos sus hijos se van a poder ir. El precio de su irresponsabilidad amigos empresarios poderosos y políticos poderosos la van a pagar sus hijos y nuestros hijos lamentablemente por demás. El camino empieza por ahí. La solución empieza por lo institucional por un pacto social en donde hagamos que nuestras instituciones funcionen y que les respondan a la gente. Si las instituciones funcionan tenemos mejor educación. Si las instituciones funcionan tenemos mejor salud. Si las instituciones funcionan tenemos más seguridad y por ende más posibilidad para que nuestros jóvenes se puedan desarrollar y puedan cumplir sus proyectos de vida. Ese es el camino a la solución. Es largo, sí. Es complicado, sí. Pero se puede con voluntad porque otros han podido. El desarrollo yo lo he dicho no es un asunto que está abajo de la tierra ni es un asunto genético. El desarrollo está aquí. El desarrollo está en el pensamiento y cómo el pensamiento crece con educación. Y quién está encargado de crear las condiciones de que se pueda tener educación, salud, orden y todo eso. las instituciones. Así mismo es. En nuestro caso en democracia. Muchísimas gracias Sara, muchísimas gracias Fausto. A usted. Gracias amigos y amigas por estar nueva vez en La Hora del Gurú. Continúan con todo el contenido de esta plataforma que repito y lo digo con orgullo y alegría, arrasamos en los soberanos. Así es. Dios los bendiga a todos.